Rusia prometió el lunes cientos de miles de vacunas del nuevo coronavirus para finales de este año y estimó que podrá producir varios millones desde principios de 2021. El ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, aseguró a la agencia estatal TASS que tres empresas biomédicas empezarán a partir de septiembre la producción industrial de la vacuna desarrollada por el Laboratorio de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. Como muchos otros países, Rusia trabaja desde hace meses en varios proyectos de vacunas del COVID-19 y por ahora se priorizó el del Laboratorio Gamaleya, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Defensa y cuyos detalles no fueron publicados, lo que impide certificar su eficacia. Rusia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y ha manifestado que quiere ser uno de los primeros en desarrollar la ansiada vacuna. Investigadores internacionales han alertado, sin embargo, que para acelerar el trabajo realizado bajo la presión de Moscú, no se habían respetado varios procesos científicos.